Va llegando, va llegando el carnaval, Rausón te espera con las puertas abiertas. Todo el año la murga está ensayando, todo el año y te invitamos a cantar. Va llegando, va llegando el carnaval, Rausón te espera con los brazos abiertos. Todo el año la murga está ensayando, todo el año y te invitamos a bailar. Venimos pintando la calle, el arte se quiere expresar, y roban sonrisas al pueblo los murales del corazón. A marcha de bombo y tambor, suena el platillo de la inclusión, danza la esperanza y avanza la murga multicolor. Va llegando, va llegando el carnaval, Rausón te espera con las puertas abiertas. Todo el año la murga está ensayando, todo el año y te invitamos a cantar. Va llegando, va llegando el carnaval, Rausón te espera con los brazos abiertos. Todo el año la murga está ensayando, todo el año y te invitamos a bailar. Se torna en canción la pasión de los pibes, pateando tristezas con tantas simplezas como los murales del corazón. Los pibes de la estación deliran de noche en el barrio, burlando la floja, desahogando en versos verdades del hoy. Los infernales del Güemes, los murgueros de José, llegan a la ocasión. Se encienden las voces que gritan sinceras, las calles son nuestras, dirán calaveras, vienas, rabaleras, con tanta emoción. Que más elegantes que los de la doce, bordando retazos de cielo y de tul, nacieron celestes, murguita del sur. Canto popular como los duendes del carnaval, caminando juntos a la par. Desfilando en sueños los pueblos, suenan los chinescos de la gloria, pregones de Rawson, de historia y de todos los días. Si calla el cantor, calla la vida. Renacen las plazas del barrio, reflejando nuestra identidad. Y el maquillaje cura las heridas, alegrías del carnaval. Cultura popular, de un sentimiento barrial. Estas son las voces de un pueblo que nadie podrá callar. Va llegando, va llegando el carnaval. Rawson te espera con las puertas abiertas. Todo el año, la murga está ensayando. Todo el año y te invitamos a cantar. Va llegando, va llegando el carnaval. Rawson te espera con los brazos abiertos. Todo el año, la murga está ensayando. Todo el año y te invitamos a bailar. Todo el año esperando pa' cantar. Todo el año y te invitamos a bailar.